¿Qué será? Muy buenas noches, a esta hora nos encontramos desde la ribera del río Chamelecón para llevarles a ustedes nuestro primer monitoreo desde que inició esta emergencia sobre el huracán Julia comentarles que el río Chamelecón está dentro de su cauce normal gracias a Dios no ha presentado aumento en lo que es el día de hoy está dentro de su caudal normal, vemos su corriente totalmente tranquila gracias a Dios por el momento no hay por qué preocuparnos ni por qué alarmarnos sí estar alerta, gracias a Dios el huracán tuvo un desvío, lo cual nos va a dejar menos lluvias como nos decía el metrólogo de Copeco, menos lluvias en lo que será nuestro país gracias a Dios, verdad, que escuchan nuestras oraciones, nuestros clamores ya que la tempestad venía directamente para el departamento de Cortés pero tuvo una variación considerable una variación considerable que gracias a Dios no nos va a dejar la afectación como estaba al inicio ya que nos iba a dejar más agua de lo que estaba pronosticado pero gracias a Dios el cambio que tuvo este huracán no va a dejar menos lluvia gracias a Dios, pero recordemos que los suelos están saturados debido a las lluvias que se han dado el día de hoy así que a estar pendientes, tampoco bajar la guardia ya que se nos informa que está lloviendo en Copán está lloviendo copiosamente en Copán en el occidente de nuestro país lo cual nos llama a estar pendientes siempre del río Chamelecón no le vamos a decir que estamos a salvo que estamos a salvo, sino que hay que estar en constante monitoreo ya que nos va a dejar lluvias considerables no como al principio estaba especificado pero sí nos dejará lluvias considerables que estarían afectando nuestro país así que estaremos monitoreando el río Chamelecón comparta nuestras transmisiones, evitemos la desinformación siga la página de Cruz Roja, Consejo Chamelecón la página de Soy Chamelecón y comparta las transmisiones veraces desde el lugar de los hechos nosotros nos venimos aquí al río a hacer los monitoreos para que usted esté tranquilo evitemos la desinformación ya que eso causa pánico, causa temor por el momento, gracias a Dios como les decíamos, nuestro río Chamelecón dentro de su cauce normal gracias a Dios y recordarle también a nuestra gente que entra en pánico cuando se habla de descargas en la represa hidroeléctrica El Cajón que dichas descargas no afectan lo que es el caudal del río Chamelecón ya que estas descargas van directamente hacia el río Ulúa el río Chamelecón no tiene nada que ver con las descargas en la represa hidroeléctrica El Cajón así que no hay que alarmarse cuando se habla de descargas en El Cajón ya que estas no afectan el caudal del río Chamelecón a esta hora de la noche gracias a Dios el cauce del río en total calma en su normalidad sí, como les decíamos, no hay que confiarnos hay que estar siempre atentos, alertas la prevención es lo más indicado personas nos escribían y nos dicen que si van a evacuar pues si usted tiene donde irse, donde movilizarse con tiempo pues la prevención es lo mejor la prevención es lo mejor tampoco le vamos a decir que no lo haga porque la prevención es lo mejor que se puede hacer ya que se esperan lluvias considerables en el occidente del país que podrían estar afectando el caudal del río Chamelecón pero sí, si usted tiene donde movilizarse donde de repente sacar sus enseres pues lo puede hacer la prevención es lo mejor que podemos hacer nosotros siempre incitamos incitamos a la prevención para no volver a de repente a perder los enseres que tanto nos ha costado volver a recuperar recuperar así que si usted tiene donde moverse movilizarse pues hágalo hágalo ya que como les decíamos la prevención es lo mejor que se puede hacer ya que se esperan lluvias considerables en el occidente del país que podrían afectar el caudal del río Chamelecón tampoco queremos infundir temor como les decíamos gracias a Dios el huracán Julia ya se convirtió en huracán categoría 1 que se estaría perdiendo fuerza al entrar al hermano país de Nicaragua convirtiéndose en una tormenta tropical la cual siempre nos va a dejar lluvias considerables en el territorio nacional así que los llamados les llamamos a estar pendientes de nuestras publicaciones de nuestros en vivos para que esté informado y evitar la desinformación ya que tampoco le decimos que se relaje que esté tranquilo porque no sabemos el comportamiento que irá a tener el río Chamelecón debido a las lluvias en el occidente de nuestro país así que le invitamos a seguir nuestras transmisiones y las transmisiones de Cruz Roja Consejo Chamelecón que de la mano hacemos estos en vivos para mantener a nuestra población informada este es nuestro reporte a esta hora desde el puente ferroviario dándole gracias a Dios que el caudal del río Chamelecón se encuentra en su cauce normal nos despedimos seguiremos informando pendientes de nuestras transmisiones comparta para que la información fluya nos despedimos será hasta una próxima mi gente saludos bendiciones gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios